Oye, yo sé Por tu sonrisa, amo al mismo lugar Oye, yo sé Mamá y la mía, hoy serán celebrar Oye, yo sé Si tú me miras, lo no me importa Me miras, te miro yo La tierra se envuelve maldad Tus ojos reflejo yo Un lago de agua salada Se ven flores en el mar El río que fluye ya mal Se ven flores en el mar El vino y me suena en la vida Oye, yo sé Si tú me miras, no me importa Oye, yo sé Por tu sonrisa, amo al mismo lugar Oye, yo sé Mamá y la mía, hoy serán celebrar Oye, yo sé Si tú me miras, lo no me importa Si tú me miras, aquí estoy yo Las olas al río llaman Las olas al río llaman Tu cuerpo la cierra y yo La brisa que llega en calma Se ven flores en el mar Se ven flores en el mar El agua que fluye en calma Se ven flores en el mar Te miro y resuena el alma Oye, yo sé Si tú me miras, lo no me importa Oye, yo sé Por tu sonrisa, amo al mismo lugar Oye, yo sé Palma y la mía, hoy serán celebrar Oye, yo sé Si tú me miras, lo no me importa Oye, yo sé